Presidente Barrera, estamos en el 12 Congreso Regional del Partido Socialista de Castilla-La Mancha con un lema que dice que tenemos mucha fuerza. ¿Dónde está la fuerza de Castilla-La Mancha? Sin duda ninguna en los hombres y mujeres del Partido Socialista que tienen una imbricación en la sociedad impresionante porque en gran medida lo que hoy es Castilla-La Mancha se debe a lo que los socialistas hemos ido haciendo a lo largo de los años. Y nuestra fuerza está en nuestros hombres y en nuestras mujeres. ¿Y en un líder cada vez más fuerte, valorado incluso por los que no son del peso de Castilla-La Mancha? Sin duda ninguna. Eso es una condición muy importante. Y Emiliano García Page, en efecto, es un presidente que sabe serlo de todos los castellano-manchegos con independencia de su coloración política o ideológica. Y el secreto para conseguir ese apoyo transversal está en su moderación y en su compromiso por encima de cualquier otro con su propia región, con sus propios hombres, con las mujeres de Castilla-La Mancha y eso al final los paisanos lo notan y lo saben. ¿Va a ser este el Congreso de la Igualdad, del regionalismo, del sentimiento de región y el sentimiento también de España? Sin duda ninguna. En Castilla-La Mancha siempre nos hemos sentido la parte de un todo. El todo es España. A nosotros nos corresponde defender esta parte y lo hacemos siempre sin perder esa perspectiva. Pero teniendo muy claro que los intereses de nuestra región, que los intereses de nuestra tierra, que no son incompatibles obviamente con los intereses del conjunto de España, son los primeros a los que tenemos que atender. Yo creo que ahí está también una clave que ha sido muy importante estos años, en la que no todo el mundo ha reparado. Pero si en Castilla-La Mancha no hay ningún partido regionalista ni ningún movimiento de ese tipo, la razón está en que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha es también el partido de Castilla-La Mancha. Si es importante Castilla-La Mancha en el total de España, también es importante el Partido Socialista de Castilla-La Mancha en la actualidad política general. Sin duda ninguna, porque somos una federación fuerte, potente, leal al conjunto y yo creo que eso siempre es una aportación fundamental. En Castilla-La Mancha siempre hemos tenido claros que nosotros solos no seríamos nada, no podemos ser una isla. Y afortunadamente el Partido Socialista Obrero Español está atravesando en este momento un periodo absolutamente excepcional. Tenemos también al frente del Gobierno a un presidente con mucha fuerza, el presidente Sánchez, que ha sabido superar momentos muy complicados dentro y fuera del partido y que hoy es un líder indiscutible para el conjunto de la sociedad española. ¿Cómo va a salir el partido mañana cuando acabe el Congreso? Pues como una moto. Muy fuertes, todos unidos, con el compromiso firme de seguir trabajando por el progreso, por el desarrollo, por el bienestar de todos y de cada uno de los castellano-manchegos y colaborar así con el progreso de toda España. Gracias, presidente. Buen Congreso. Gracias. Gracias. Gracias.